Yo que me paso la vida buscando quien me diga Como el que hace la gente para encontrar el amor Descubro de repente que estabas a mi lado Que estuvo siempre cerca de mi corazón Es que no sabía que ella me quería Y sin darme cuenta la dejé partir Solo pienso en ella tan arrepentido Por no haber sabido valorar su amor Pidan lo que quieran pero no me filan Que no piense en ella que olvide su amor Cuantas veces creo verla entre la gente Pero vuelvo siempre con mi soledad Música Música